Bueno, vamos a comenzar, por respeto a los que están, incluso desde hace unos minutos antes de hora, esperando en la sala de espera, para hacerles un poquito de preámbulo de la iniciativa de estos encuentros. Algunos conocerán más, otros conocerán menos de lo que es la campaña o el Fondo Iglesia de Todos, que es un fondo, para hacerles un breve reconto muy rápido, un fondo que creó la Arquidiócesis de Montevideo como un recurso para acompañar y solventar en algún momento de mucha dificultad de la Iglesia, ya por 2015, algunos costos del funcionamiento y de la vida pastoral de la Arquidiócesis. Y así surgió y cada año ha tenido distintas iniciativas en este camino. Pero este año hicimos también abrir un poco el espectro, que no solo sea un fondo de recaudación, que sí es necesario y la verdad que lo necesitamos, porque es real que las cosas tienen sus costos, pero también nos gustaba la idea de poder generar otras instancias donde construir Iglesia de Todos, valga la redundancia, pero justamente por el nombre, que vayan más allá de la iniciativa solo económica, de sostener juntos la Iglesia. Está silenciada. Sí, te silenciaste, claro. Bueno, ahí me silenciaron capaz. ¿Ahí estoy de nuevo? No sé dónde quedé, pero bueno. Les comentaba esto como para que tengan una idea de cómo surgió la génesis de esta iniciativa de los talleres, de estas charlas, que son bien variadas. No sé si vieron cuando se inscribieron, habrán visto que hay como cuatro instancias bien distintas. Una que va un poco como a la historia de nuestra Iglesia y a la figura tan importante para nosotros que este año celebramos la beatificación de Jacinto Vera. También hay otra que es para profundizar y aprender en la palabra de Dios, con el padre Kerber. Después va a haber otra entre la razón y la fe, bueno, un poco más desde filosofía, con Miguel Pastorino. Y la última también vinculada como con la filosofía y la existencia del mal y Dios, y bueno, el papel de Dios en todo esto, ¿no? Creo que son cuatro instancias bien distintas, bien interesantes. Las cuatro tienen grandes exponentes que nosotros queremos mucho, que además generosamente nos están acompañando. Son valores que tenemos acá, en el país los primeros tres, y el último en realidad es un argentino que también se va a aprender desde Argentina a compartir esa charla, la última que tenemos por este año. Y ojalá que estas charlas el año que viene continúen de otra forma, capaz que virtuales, capaz que algunas presenciales, pero la idea es esto de ir caminando juntos, ¿no? Que ahora estamos hablando tanto en este contexto del sínodo y de seguir trabajando en caminar juntos, bueno, que sea una expresión más también de esto. Así que les agradecemos a todos, a los que se sumaron en esta noche a escuchar a Emilia, y bueno, muchos la conocerán, para los que no la conocen, Emilia es una mujer divina, profesora de teología, que ha dado clases, hace muchos años da clases, ahora me corregirá ella, pero hace muchos años que da clases en la facultad, en distintos niveles, hace cursos particulares, y la verdad que es precioso poder tenerla y escucharla el día de hoy, y en las charlas diversas que ha dado. Emilia, te tenemos por ahí, antes que empieces Emilia, les voy a dar un consejo, supongo que la mayoría sabe o que manejan la herramienta, pero para poder ver a Emilia a un tamaño razonable en la pantalla, y poder ver la presentación, que por momentos estará presente, les recomiendo que pongan arriba a la derecha, donde dice vista o view, si lo tienen en inglés, la visión del hablante, que es la que te ayuda a ver un poquito más la imagen de Emilia, mientras ella esté conversando, y la presentación a su derecha, incluso ustedes pueden correr hacia la izquierda o hacia la derecha con el mouse, para elegir qué tamaño de pantalla y qué tamaño de la imagen de Emilia pueden tener, para poder apreciar mejor. Emilia, te dejo la palabra. Muy bien, muchas gracias Majo, muchas gracias a los compañeros que ya están presentes, más que bienvenidos, los que ahora se nos arrimen, será realmente un gusto tener la posibilidad de compartir este ratito con ustedes, y sobre todo, hablando de este tema, ¿verdad? Estamos, como bien decía Majo, vamos a tratar de hablar de don Jacinto Vera y de su tiempo, ¿verdad? Lo cual es sumamente importante, porque de alguna manera, si ustedes me permiten el término, hablar de don Jacinto Vera, hablar de su tiempo, es también hablar de nosotros, es hablar de nuestro tiempo, ¿saben por qué? Porque su camino, el camino de don Jacinto, y nuestro camino, es un camino como pueblo de Dios, es un camino como iglesia, y como pueblo de Dios y como iglesia, el camino es uno solo y es el mismo. Aunque pasen por distintos lugares, en distintos tiempos, tienen el mismo origen y tienen la misma meta. Por eso reitero, ¿verdad? Vamos a hablar de nosotros, vamos a hablar de este país, vamos a hablar de esta iglesia, que al mirar el mapa de América, ¿sí? Aparece como incrustado entre, como una cuña, ¿no? Entre dos gigantes. Pero, apelo a su imaginación, si lo miramos por segunda vez, no desde la costa, si lo miramos desde lo profundo del continente, y desde arriba, tal vez descubramos que también tiene forma de corazón. Y entonces, sí, allí estaremos viendo a nuestro pastor, estaremos viendo a don Jacinto Vera. Intentaremos ver su mundo como él lo vio, pero no solo, también trataremos de ver nuestro mundo, tal como es, a la luz de su experiencia. Y para estos poquitos pasos que hoy vamos a dar juntos, siguiendo las múltiples señales con que él nos mostró el camino, nos tomamos la libertad de elegir una señal, que son sus palabras. Nos pareció una señal muy importante, muy luminosa, y nos pareció que enhebrar lo que hoy íbamos a decir con esta línea podía ser interesante y lo queríamos compartir. Y obviamente, de cada cosa que él dice, nos surgen un montón de preguntas. Por ejemplo, estas. ¿Cuáles eran sus derechos? ¿Cuáles eran sus deberes? ¿A qué renunció? ¿De qué se hizo cargo? ¿Qué fue de aquel clero? ¿Qué fue de aquellos fieles? ¿Qué fue de aquellos opositores? Que vaya si los tuvo. Y como iglesia de hoy, también nos hemos preguntado nosotros, ¿por qué no preguntarnos a qué podemos renunciar? Y a qué no podemos renunciar hoy en la circunstancia concreta en la que nos toca vivir. Pasinto nació en 1813 en medio del mar, vino a esta tierra con sus padres, muy devotos los dos, tanto Gerardo como Josefa, se radicaron en Canelones, rápidamente, tempranamente sintió el llamado al sacerdocio a los 19 años, inició sus estudios con el padre Lázaro Galea, fue convocado al servicio militar, luego fue exonerado y pudo retomar sus estudios, los completó en Buenos Aires y con 28 años fue ordenado sacerdote. Su destino pastoral fue en Canelones. Así pasó muchos años en el ejercicio del sacerdocio y desde allí su carisma, el carisma que lo iba a diferenciar a lo largo de su vida, empieza a manifestarse tempranamente, para alegría de muchos y para reserva de algunos. Su nombre empieza a ser conocido y a resonar fuerte, tanto en campaña como en la capital. En 1859, tras la muerte de don José Benito Lamas, que fallece a raíz de la epidemia de fiebre amarilla, Jacinto, a sus 46 años, es nombrado vicario apostólico del Uruguay. Algo previsto y algo querido, ansiado por los fieles y por numerosos simpatizantes, pero ya va quedando claro que esa alegría no es unánime. Empiezan a aparecer las primeras señales de oposición. Un ejemplo, su nombramiento como vicario llega en mayo del 59, pero no puede hacerse cargo hasta diciembre. ¿Por qué? Porque tanto el gobierno como los grupos de presión, que ya se notan en el país, tratan de diferir este nombramiento. De alguna manera, Jacinto es alguien en lo que estos grupos no confían demasiado. ¿Con qué se encuentra cuando se hace cargo del vicariato? Miremos primero hacia adentro, ¿verdad? Veamos cuáles fueron sus desafíos permanentes. Y hay uno que se va a repetir a lo largo de toda su vida pública, que es reorganizar a la iglesia. Reorganizar sería volver a organizar. En realidad la iglesia no estaba organizada, se trataba de organizar a la iglesia. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Por qué es necesaria esta organización? Es que es necesario atender a una población desprotegida pastoralmente. En medio de una realidad sacudida por los conflictos armados, permanentes y por las consecuencias que los conflictos tienen, que la violencia tienen. Sus primeros actos en el vicariato apuntan justamente a estos dos fines, a responder a estas dos situaciones, que repito, serán sus desafíos pastorales irrenunciables, irrenunciables a lo largo de toda su vida. Organiza un retiro para los sacerdotes y realiza su primer viaje misionero. Predicó, confesó, bautizó, regularizó matrimonios y, sobre todo, estuvo presente y estuvo cercano. Estuvo donde el pueblo estaba y donde el pueblo lo necesitaba. Y la respuesta del pueblo no se hizo esperar. Bastaba con que el pueblo estuviera motivado para devolver algo de lo que efectivamente estaba recibiendo. Ampliemos un poquito nuestra lente ahora y miremos el telón de fondo, en el inicio de su vicariato. No podemos dejar de nombrar algo que también va a ser permanente a lo largo de esta historia, que es el tema de la ley del patronato, que seguramente a muchos les debe resultar conocida, ¿verdad? Pero que tal vez hasta podríamos discutir si se trata de una ley. En realidad es algo, una concesión, ¿verdad? Que en este caso el Papa Julio II hace a los reyes de España, y estamos hablando del siglo XVI, ¿verdad? Sin embargo, es algo que llega a estas costas de América y se mantiene. ¿Y en qué consistía esto? Consistía en que buena parte de las decisiones internas de la Iglesia pasaban, dependían de la autoridad del gobierno. Con lo cual, la Iglesia tenía una relación de dependencia, ¿verdad? Respecto del gobierno. Pacinto trata de evitar esto, ¿verdad? ¿Cómo lo logra? Bueno, por ejemplo, en lugar de nombrar párrocos definitivos, los nombra interinos. Mientras sean interinos, puede nombrarlos sin la anuencia del Estado. Pero si son definitivos, entonces necesita que el Estado los refrende. Que el Estado diga que está de acuerdo con ese nombramiento. La ley del patronato es una de las complicaciones difíciles, ¿verdad? Que tiene esta primera etapa del vicariato a cargo de Jacinto Vera. También las dificultades enormes que tuvo para apoyar las vocaciones sacerdotales nacionales. No había un seminario. Como le pasó a él, había que estudiar con alguien del clero particular, y después había que pasar a Buenos Aires a formarse. ¿Verdad? Con esto hay gasto y hay inconvenientes, hay también desarraigo. Es dificultoso. Y el otro gran desafío, que también está planteado a nivel nacional, es reactivar la práctica del pueblo, especialmente en el medio rural. El medio rural, como ustedes saben, fue un blanco especialmente sensible para Jacinto, que asombró a la población rural, primero por su concurso personal. ¿Sí? Jacinto no manda a nadie a hacerse presente en el campo. Va personalmente. Y también por su trabajo fuera de fronteras, tratando de captar a las congregaciones que pudieran venir a dar un servicio aquí, en este territorio. Especialmente las congregaciones que se especializaban en el servicio de la educación y de la salud. El sueño de Francisco, perdón, el sueño de Jacinto, era que junto a cada centro de salud hubiera una escuela. Y al mismo tiempo, tiene que solucionar el cómo relacionarse con un Estado que tiene un perfil realmente poco empático con la Iglesia. En primer lugar, como decíamos, porque es un Estado que permanentemente reivindica su derecho al patronato. Esto es tomar decisiones respecto de la interna, de la Iglesia. Pero también empieza a marcarse una presencia de lo que identificamos como un racionalismo deísta. Que tenía mucho que ver con el pensamiento contemporáneo, sobre todo europeo. Pensamos en Newton, pensamos en Voltaire. Que admiten, no niegan la existencia de un Dios creador. Pero que no admiten la necesidad de una organización religiosa. Este pensamiento, aquí, en nuestro país, estuvo muy difundido y muy aceptado entre los universitarios, los políticos y los propios periodistas que se encargaron de difundirlo ampliamente. Especialmente a través de las logias mazónicas y, sobre todo, de los inmigrantes europeos que llegaban de un modo abundante a estas costas y eran de un espíritu francamente anticlerical. ¿Con qué contaba Jacinto? Bueno, con una Iglesia que no estaba preparada para esta realidad. La Iglesia optó, más bien, por una línea defensiva, de mantenimiento, de una situación para la que ya no había espacio. Un ejemplo. En 1825 se declara la independencia. En 1828 se convoca a la Convención Preliminal de Paz y a la Asamblea General Constituyente y Legislativa. ¿Qué tiene que hacer esta Asamblea? Nombrar un gobierno provisorio y generar una Constitución. ¿Se cumple? Se cumple, absolutamente. En 1830 sale la Constitución y sale con la anuencia de la Iglesia Católica Apostólica Romana que está representada en esa Asamblea. ¿Pero saben qué? Se reivindica la vigencia de la Ley del Patronato. Es decir, por un lado se reconoce a la fe católica como la fe del Estado, pero por otro lado el Estado se abroga el derecho de opinar y co-gobernar la interna de la Iglesia. Hoy hablábamos de la economía y la economía era un capítulo difícil también para la Iglesia. Por supuesto que no tenía apoyo del Estado ni hablar, ¿verdad? Pero aquí hay un punto en el que me gustaría detenerme, ¿verdad? A este gobierno le interesa poco el tema de la Iglesia, pero sí le interesa lograr que la Iglesia uruguaya se independice de la Iglesia argentina. Ahora bien, si lo que se va a independizar es la Iglesia uruguaya, la Iglesia uruguaya debiera gestionar esa independencia. Sin embargo, quien la gestiona es el Estado. ¿Por qué? Porque considera que no es un derecho de la Iglesia, sino un derecho del Estado. Tan es así que espera que cuando se logre, si es que alguna vez se logra, la independencia de la Iglesia uruguaya respecto de la Iglesia argentina, quien gobierne a esa Iglesia independiente, el obispo que haya que nombrar, sea nombrado por el Estado. Por lo tanto, estamos en una lectura de la realidad muy compleja y contradictoria entre lo que lee la Iglesia y lo que lee el Estado. Van a pasar apenas dos años y entonces, en este caso, Gregorio XIV, va a nombrar el primer vicario apostólico del Uruguay. Pero es un vicario, no lo nombra obispo. ¿Cómo cierra esto? Cierra diciendo que la Iglesia uruguaya, en este momento, sigue siendo dependiente eclesialmente y dependiente estatalmente. Depende de la Iglesia argentina y en la interna depende del gobierno del Uruguay. Esto, durante la Guerra Grande, va a tener muchas repercusiones. Por ejemplo, con lo que fue el gobierno de Montevideo. El gobierno de Montevideo, como todos sabemos, estaba depositado en la persona de Fructuoso Rivera, pero alrededor de él, una cantidad de emigrados de ideología liberal y mazónica en una más que ríspida relación con la Iglesia. Sobre todo con la Iglesia que se encontraron. Porque se encontraron con la Iglesia donde tenían como vicario a Jacinto. Y Jacinto era el vicario que tenía una relación con propios y ajenos, con los fieles de la Iglesia y con los que no lo eran, una relación absolutamente cercana. Es decir, aquel pobre cura de campaña, como alguien lo llamó, se iba perfilando ya como un actor social de cuidado. ¿Sí? ¿Cómo se ve esto de la figura? ¿Sí? Dale. Con respecto a esto que vos hablás, de que a Jacinto, Gabriela habla, perdón, de que a Jacinto se le nombra vicario y no obispo, porque depende de la Iglesia argentina y demás. También tiene que ver con cómo Uruguay se va independizando por partes, ¿no? Es decir, Argentina por mucho tiempo tuvo que formar parte de las decisiones del Uruguay. ¿Tiene que ver con eso o no tiene relación? Para, perdón, Emilia, vamos a, para ordenar, porque me encantan las intervenciones, pero capaz que está bueno, por supuesto que ahora Emilia te va a contestar, Gabriela, ni que hablar tu consulta. Les proponemos esta dinámica. Las consultas que surjan, que está buenísimo, vamos a hacer al final un espacio de preguntas, anótenlas, por favor, en el chat, y cuando terminemos, hacemos un espacio de consultas y Emilia va evacuando todas, que está bueno por si van... Bien, perdón. No, por favor, Gabriela, no lo habíamos aclarado antes, así que bien, está bueno para que Emilia ya retome desde tu consulta, Gabriela, y si surgen otras cosas y otras consultas, bienvenidas, pónganlas en el chat y hacemos un espacio al final que está bueno, que puedan tener unos pequeños minutos también para intercambiar alguna consulta que surja mientras escuchamos a Emilia. Correcto. Gracias. Bien, lo que queremos destacar en esto es que esa dependencia de la Iglesia que en este momento es la Iglesia Uruguaya, porque ya se declaró la independencia, no es una iniciativa de la Iglesia, no es la Iglesia la que propone independizarse de la Iglesia Argentina, tener una propia diócesis y un propio obispo, es algo que el Estado promueve, es decir, el Estado se abroga el discernir, tomar decisiones e intentar concretarlas, aunque esas decisiones no involucran solo al Estado, sino a la Iglesia, pero el Estado, de alguna manera, se considera con dominio sobre la Iglesia. Eso es lo que queremos destacar, que en este conflicto, digamos, de lo que es la identidad y lo propio de la Iglesia Católica en el Uruguay, el Estado de esta época está guarecido bajo ese gran paraguas que es la ley del patronato, y con eso pretende ser quien decide, toma las decisiones que considera apropiadas para la Iglesia, de modo inconsulto, acá no le preguntan ni al párroco, ni al vicario, ni a nada, es algo que el gobierno nacional decide. Esto me parece que es importante que quede claro porque es uno de los grandes conflictos que vamos a tener, es esa confusión de identidades. ¿Sí? Bien, entiendo, muchas gracias. No, querida, al contrario, con mucho gusto. Entonces, ¿cómo se ve esto desde afuera? ¿Verdad? Porque a veces uno piensa, bueno, pero la visión de adentro que es una visión de corto alcance, ¿sí? Pero, ¿cómo se ve esto desde afuera? Yo me permito citar el testimonio de alguien que vivió esa época y que fue testigo presencial de estas circunstancias, que fue un sacerdote chileno, José Ignacio Eizaguirre, es su nombre, fue muy reconocido en su tiempo, es el que le presenta al Papa, a Pío IX, el proyecto de lo que luego será el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano, ¿verdad? Y hace un viaje por América con la anuencia del Papa y recorre América y tiene una visión interesante. Si ustedes me permiten, yo le voy a leer textualmente lo que él dice en un trabajo que publicó una vez realizado el viaje pública, un trabajo que se llama Los intereses católicos en América y describe las cosas de esta manera. Dice, el propósito general de esta obra es mostrar cómo el espíritu revolucionario francés transplantado a América y asumido por problemas anticlericales o jurisdiccionalistas, está produciendo la ruina del continente desde todo punto de vista, el abandono de los valores religiosos y la demolición de las estructuras de la iglesia, produciendo la anarquía política, el desorden social y el derrumbe económico. Esta es, digamos, como una pintura general, un esbozo general, ¿verdad? Pero dentro de ese mismo trabajo hay dos capítulos que están dedicados a el Uruguay. En uno de esos capítulos mira al Estado uruguayo y en el otro a la Iglesia uruguaya. Y también lo voy a citar literalmente, ¿verdad? Porque vale la pena escuchar qué es lo que ve alguien que viene de afuera y que se encara con esta realidad de América y en este caso particular de Uruguay. Entonces, hablando del Estado uruguayo, dice lo siguiente, las costas del Uruguay enrojecidas mil veces con sangre derramada, no en guerra extranjera ni en defensa de la patria, sino en combates fratricidas y por mezquinos intereses de partidos, de literatos y periodistas empleados en convencer a los pueblos que progresan cuando realmente retroceden. Se habla siempre de libertad, de instituciones liberales, de garantías individuales, pero mientras tanto se abusa de las libertades ya concedidas por las leyes existentes para organizar qué cosa, para organizar sus logias y para conmover al pueblo ignorante. Así ve a Izaguirre al Estado uruguayo. Veamos ahora cómo ve a la Iglesia uruguaya, ¿verdad? Dice, pudiera muy bien decirse que la plaga dolorosa que pesa sobre aquel país desgraciado es debida a la falta del elemento religioso. en todas las colonias españolas sacudidas por la revolución el espíritu religioso experimentó una fuerte depresión, pero en ningún otro territorio de América fue tan sistemática ni tan obstinada como en las provincias del río de la plata. Las producciones más absurdas que abortó la filosofía del siglo pasado, esas mismas dice que Europa arrojó de su seno como hijas espurias de la pasión y del engaño fueron recibidas en Montevideo y en Buenos Aires con gran entusiasmo. No tuvieron, agrega, hablando de esas minorías iluminadas, dice, no tuvieron otra aspiración que constituirse en remeros de los gobiernos liberales de Europa. Y hablando directamente de Montevideo, dice que Eizaguirre reconoce en el proceso uruguayo el peso de las logias mazónicas y las iglesias protestantes, a las que la iglesia católica no pudo o no supo oponer resistencia dividida como estaba en varios frentes. Es decir, la iglesia débil que encuentra Jacinto, una iglesia que no tiene estructura, una iglesia que no tiene una cabeza responsable, que dirija y que organice a la iglesia, tiene además múltiples desafíos. Y entonces la pregunta es, ¿cuáles eran esos desafíos? El primero, el que ya hemos nombrado, ¿verdad? una jerarquía muy debilitada, una jerarquía sin obispo y va a coincidir con el diagnóstico que hace Isaguirre cuando dice sin un clero nacional pero agrega algo, sin un clero nacional con falta de celo, falta de celo en el clero, sin sentido de pertenencia ni arraigo local, con formación insuficiente, sin seminario ni educación religiosa en los colegios. Frente a la multiplicidad, al multicolor desafío que se le plantea al nuevo vicario, ¿sí? ¿Qué era lo que podía proponer don Jacinto Vera? Y acá me voy a remitir a un libro que me parece muy interesante, fue la primera biografía que se escribió sobre Jacinto Vera, la escribió el doctor Lorenzo Pons a pedido de Monseñor Mariano Soler y transcribe y les voy a compartir las propias palabras de Jacinto Vera cuando hace el diagnóstico de la situación de su iglesia ante el nuncio apostólico. y por dos razones, primero porque son sus palabras, es la mirada desde adentro y segundo porque vamos a ver que es muy cercano lo que está diciendo mirado desde adentro con lo que Izaguirre decía mirando desde afuera, ¿no? Dice en ese informe al nuncio respecto a las reformas del clero que reclama este país con una urgencia imperiosa me falta el principal elemento que es un clero nacional ese no existe y no hay mucha posibilidad de crearlo en pero y aclara en pero la calamidad que angustia de verdad y que no veo remediable fácilmente es la penuria de sacerdotes sin celo esto es lo que aflige a casi todos estos países y de modo especial a Montevideo y su campaña sacerdotes que se dediquen al ministerio parroquial y a la enseñanza es esto por lo que todos claman y como callar una voz que hace un reclamo tan justo y nosotros podemos preguntarnos es solo un problema de cantidad del clero o es también un problema de calidad don Jacinto sigue manejando su análisis en lo que le envía al anuncio y dice Montevideo tiene 300.000 habitantes y ninguna casa de educación con maestros que inspiren confianza estos habitantes dice conservan providencialmente un sentimiento religioso bastante consolador y dice esto he conocido esto especialmente en el tiempo en que me ocupé de misiones en los pueblos de campaña es decir no me lo contó nadie dice ¿verdad? nadie me lo contó yo fui yo lo vi yo lo viví conviví con las personas en esta situación y agrega esto luego que esta gente oye la voz de un sacerdote que no habla por especulación ni con palabras de engaño se humilla con facilidad admirable suplica por la reforma de costumbres y por la penitencia y de nuevo ¿verdad? surgen muchas preguntas ¿cómo que no hay maestros que inspiren confianza? ¿cómo que falta la voz de un sacerdote que no hable por especulación o con engaño? y atención porque no obstante eso el pueblo que no cuenta con apoyo evangelizador que se encuentra asolado por las guerras y demográficamente castigado con gran inestabilidad social y económica con la amenaza y la ocurrencia permanente de los levantamientos armados ese ese pueblo uno queda admirado pero puede decir ese pueblo como una gracia mantiene viva una chispa de su sentimiento religioso esperando tal vez sin saberlo que el soplo del espíritu levante la llama como ovejas que han olvidado el sonido de la voz del pastor necesitan volver a escucharla más de una vez para reconocerla y realmente sentirse llamados es una experiencia dura difícil sobre todo cuando se la compara con los recursos que realmente tenemos ¿verdad? es decir esto es la realidad que veo pero ¿qué hago con esta realidad? y parece oportuno encarar eso que a veces llamamos relatos indicadores ¿verdad? esos acontecimientos que no son la historia entera de un pueblo de una familia de una agrupación o de una persona pero son relatos que marcan como un antes y un después ¿sí? que realmente uno distingue ¿verdad? lo que pasó hasta que esto ocurrió y lo que siguió después que esto ocurrió y en el caso de Jacinto elegimos dos relatos indicadores los dos son muy conocidos pero los vamos a citar ¿verdad? entre ellos el primero es el episodio de Jacobson ¿verdad? el mazón que en Canelones está gravemente enfermo y que luego fallece Jacobson reclama del párroco de San José los sacramentos el párroco se acerca para administrarle los sacramentos pero espera de él la confesión el arrepentimiento a lo cual él se niega por lo tanto no recibe los sacramentos cuando no recibe los sacramentos al morir su cuerpo no es admitido en el templo ni tampoco es admitido en el cementerio de San José es un mazón y sus hermanos en la mazonería generan toda una revolución ¿sí? se arma un escándalo realmente significativo e importante ¿sí? es más con el cuerpo del fallecido los mazones vienen a Montevideo y van a intentar ¿verdad? introducirlo en la matriz el que está a cargo de la matriz se comunica con Monseñor Vera que está misionando en el interior del país y la respuesta de Monseñor Vera era la que podía ser ¿verdad? no puede en esas condiciones ingresar al templo ni tampoco puede ser sepultado en un cementerio que administra la iglesia católica que es lo que se llama un campo santo naturalmente que el movimiento que se genera las manifestaciones públicas la campaña a través de la prensa termina presionando cuando no amedrentando al entonces presidente Berro que obviamente se deja influir y entonces dispone que se efectúe el entierro de ese cuerpo en ese cementerio con lo cual el cementerio queda fuera ¿verdad? de la administración de la iglesia católica es decir queda secularizado ¿sí? a la iglesia católica lo que le queda es la capilla que en ese momento estaba en construcción y la posibilidad de bendecir las tumbas de los fieles católicos ¿sí? pero es una una solución que parecería que aplaca el encontronazo ¿verdad? de este episodio sin embargo las tensiones persisten ¿verdad? hay como un malestar que va por debajo ¿sí? que no que no no se puede disimular hasta que nos encontramos con el segundo relato indicador este creo que también lo conocemos todos es lo que se llama el conflicto eclesiástico que termina con el destierro de Monseñor de quien va a ser después Monseñor en el 1861 en realidad ¿verdad? aquí de un lado en tensión creciente están los grupos opositores del otro lado sin dudas y sin temores se hace lo que se debe hacer sigue la tarea evangelizadora y hay como un conflicto que está subyacente hasta que se produce el punto de quiebre el punto de quiebre tiene que ver con el párroco de la matriz que ha sido denunciado por los fieles aparentemente por conductas impropias de parte de este de este hombre que es además del párroco de la matriz es senador de la república y es mazón la decisión de Monseñor Vera es sustituirlo y en su lugar nombrar a Inocencio María Yeregui que en ese momento es un sacerdote joven promesa bellante del clero en nuestro país pero la orden viene del vicario ahora obviamente el vicario tiene que avisar ¿verdad? a las autoridades oficiales que va a sustituir el párroco de la matriz pero las autoridades oficiales no reconocen que el vicario tenga autoridad para eso sino que dicen que una remoción de un párroco exige la autoridad del estado ¿sí? y obviamente ¿verdad? esto apoyándose en la ley del patronato lo que está haciendo el presidente Berro es ceder a la presión de los grupos que le están exigiendo dos cosas una que mantenga abrid en como párroco de la matriz y que además destituya al vicario Vera ahora esta situación queda como como en suspenso durante un tiempo ¿verdad? aunque como decíamos las tensiones van como subterráneas pero van como desgastando ¿verdad? el sostén de ese equilibrio tan inestable que se está manteniendo ¿no? pero ¿cuál es el pensamiento de Vera? que esto sí nos interesa especialmente ¿verdad? es decir Vera entiende que su nombramiento el haber sido designado vicario es una decisión de la iglesia por lo tanto el removerlo de ese cargo es algo que la iglesia puede decidir pero no el Estado sin embargo el Estado sostiene que tiene autoridad para destituir o no ¿sí? a las autoridades eclesiales en función repetimos del uso de la ley del patronato cuando esto llega a un grado que se vuelve insostenible entonces Berro saca un decreto el 8 de octubre en 1861 donde se determina el destierro ¿sí? de nuestro vicario don Jacinto Vera todo estaba preparado y en orden ¿verdad? don Jacinto conocía los riesgos que entrañaba su decisión sabía a qué podía y a qué no podía renunciar firmó los documentos del día tomó su breviario y se dejó conducir al puerto para marchar a Buenos Aires como mártir testigo defensor de los derechos de la iglesia de Cristo nuestro Señor porque los derechos de la iglesia eran los deberes a los que Jacinto no podía entonces renunciar ni podríamos nosotros ahora renunciar ¿sí? el martirio esto es el testimonio de los cristianos en el mundo no ha terminado rompe los ojos ¿verdad? en el mundo entero el costo ¿sí? que muchos cristianos pagan ¿sí? por mantener su fe viva y activa ¿verdad? sus deberes están vigentes hoy como entonces como en tiempos de Jacinto y como siempre ¿sí? como como sale este hombre de esta situación y como llega a Buenos Aires y como vive su destierro ¿sí? el recibimiento en Buenos Aires es excelente tanto las autoridades eclesiales como las autoridades civiles lo reciben le ofrecen hospedaje en la casa arzobispal él elige alojarse en el convento de San Francisco y vive su vida como la vivía cuando misionaba en el Uruguay ¿verdad? celebra misa diaria confiesa todo el día atiende a su a su a su vicariato a través de la correspondencia todos los días le llega correspondencia desde Montevideo y con su secretario la despacha porque todos sabemos ¿no? que la distancia física no afecta la cercanía del alma yo puedo mandar a mi pastor a donde sea pero seguirá siendo mi pastor y nosotros seguiremos siendo su rebaño mientras tanto en Montevideo los fieles dejan de concurrir a la matriz y se desplazan para celebrar misa en otros templos es que don Jacinto repito este concepto porque es básico para poder entender cómo vivió este tiempo y cómo se ubicó frente a este tiempo dice don Jacinto se reconocía desterrado ¿sí? ¿por qué? porque el destierro es un ejercicio del poder del Estado y el poder del Estado resolvió desterrarlo pero no se considera destituido porque su cargo como decíamos es otorgado por la iglesia por lo tanto el Estado no tiene poder para sacarlo del territorio pero no tiene poder para sacarlo de su cargo por lo tanto se considera desterrado pero no destituido en otras palabras al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios la iglesia del Uruguay seguía teniendo en él su cabeza y a pesar de la distancia seguía siendo una cabeza activa y en funciones y sobre todo seguía siendo un corazón entregado a Dios en cada uno de sus fieles don Jacinto le presenta al nuncio una solicitud de mediación que obviamente no es bien atendida y es interesante porque sus biógrafos nos cuentan el episodio y dicen esto lo reproduzco literalmente dice a pesar de que como vimos se le consideraba un pobre cura de campaña cosa de la que él se gloriaba era adopto en derecho y sabía muy bien defender sus atribuciones y sus prerrogativas y conocía muy bien hasta dónde podía llegar y hasta allí llegó sorprendió a justos y pecadores a ambos lados del plata por su humildad su humildad que nunca fue debilidad al contrario su humildad fue el alimento de su firmeza inquebrantable y vienen las preguntas ¿no? ¿qué somos primero? ¿cristianos o ciudadanos? ¿cuál es nuestra ley? ¿un código o una persona? muy brevemente recordamos una anécdota apenas con el general Venancio Flores ¿no? Venancio Flores invade el territorio lo ocupa y busca alguien que le procure el apoyo del pueblo no tuvo que investigar mucho para descubrir que es justamente el nombre del vicario Vera era bien recibido en todos los estratos sociales económicos y aún políticos le ofrece a don Jacinto restablecer sus derechos repatriarlo y reponerlo en su cargo ¿qué contesta Jacinto? dice Jacinto conoce muy bien cuál es su ley y conoce muy bien dónde está el fundamento de sus derechos sabe que no está en la mano de ningún poder político militar o de cualquier índole sino más allá de todo y por encima de todo como decíamos hoy los relatos indicadores nos sorprenden siempre cuando aparecen y cuando se van ¿no? por un lado conocimos al presidente Berro cediendo a las presiones de los que reclamaban el destierro del prelado ahora lo conocemos desborrado por las transformaciones las tensiones a veces violentas entre los que celebraron la ausencia de Vera y los que reclaman su presencia finalmente lo que estableció por decreto lo quita por decreto termina con el exilio de don Jacinto y el doctor Joaquín Requena es enviado a Buenos Aires para acompañar al vicario de vuelta a Montevideo es interesante también porque cuando vuelve vuelve con un nombramiento en la mano muy importante vuelve con el título de prelado doméstico de su santidad en realidad el Papa Pío IX premió su celo por los derechos de la iglesia y lo nombra como vimos prelado doméstico de su santidad regresa a Montevideo ¿qué significó su regreso a Montevideo? fue la hora de la revancha la hora del reproche la hora de la autoproclamación y no no para don Jacinto no para don Jacinto aquel 23 de agosto en que una multitud lo esperaba en el puerto para acompañarlo a la matriz donde iban a celebrar un teren la cosa iba por otro lado ¿verdad? iba por la paz iba por la conciliación iba por el recuperar un bien perdido no por el profundizar un mal adquirido sino por recuperar un bien perdido faltaba que el gobierno tuviera un gesto de desagravio público y obviamente faltaba que Jacinto lo aceptara las dos cosas sucedieron el 19 de doviembre de 1863 don Jacinto bendijo la rotonda del secularizado cementerio central con la presencia del presidente y su esposa y quedó clarísimo que llegar siempre es empezar de nuevo incansablemente y el primer objetivo es el mismo objetivo de toda su vida pastoral reorganizar el vicariato pero ahora y aquí hay un punto interesante ¿verdad? el primer paso para conseguir esa vitalización del vicariato esa vitalización de la propia iglesia el vicario entiende que el primer paso es perdonar a los enemigos incluyendo a los sacerdotes que habían sido complacientes con el gobierno durante su destierro a la hora del perdón más allá del pecador Jacinto ve al arrepentido porque hay distancia entre el perdonar y el perdonar por amor pero la paz del perdón todavía estaba ausente del país don Jacinto enterado de la situación de Paisandú sitiada ferozmente sitiada ¿sí? va acompañado de médicos de sacerdotes y de las hermanas de la caridad que ya estaban instaladas en Montevideo y va a tratar de prestar ayuda consuelo auxilio a los dos bandos a los sitiados y a los sitiadores no logra su objetivo en el en el primer intento pero no renuncia no renuncia busca y encuentra la alternativa que hace se instala con todas sus acompañantes en la isla de la caridad donde frente a la ciudad sitiada pero también frente al campamento de los sitiadores es decir está para ayudar a todo el que lo necesite y de nuevo nos surgen las preguntas ¿cómo se prepara alguien para la discordia permanente cuando lo que quiere alcanzar es la paz? ¿cómo se propone el amor cuando reina el resquemor y la desconfianza? cuando antes que las personas están las divisas o las ideologías o simplemente los prejuicios la relación de Jacinto con las autoridades siempre fue de sereno reconocimiento sin participación en la política partidaria por supuesto pero colaborando siempre en la búsqueda del bien común su tiempo al frente de la iglesia coincide con uno de los tiempos más secularizadores de la historia del Uruguay no el único por supuesto pero sí uno de los más secularizadores la iglesia se encuentra en un país que tiene una contradicción en sí mismo por un lado en la constitución declara como el culto oficial del estado la iglesia católica pero cada día está más alejado de la fe que dice profesar la posición de Jacinto no es de beligerancia sino de búsqueda de una salida equilibrada aquí hay una cosa interesante ¿verdad? una salida equilibrada pero efectivamente liberadora de la iglesia respecto del poder del estado esta búsqueda no encubre un deseo de ejercicio de poder sino de legítimo derecho legítimo derecho a realizar en paz su innegociable misión evangelizadora del pueblo al que ha sido enviado así es Jacinto suave intenso en sus sentimientos firme y determinado en sus actos por eso entonces y hoy y siempre su seña seguirá siendo puedo renunciar a mis derechos pero no a mis deberes finalmente el 16 de julio y el 865 llegará la consagración episcopal el vicario ya es obispo el primero de nuestra historia pero don Jacinto sigue siendo el pastor de sus ovejas esto no cambió sus días de nuevo sus biógrafos nos cuentan su rutina levantarse al amanecer meditar caminar hasta la matriz confesar hasta la hora de la misa celebrar desayunar unos mates seguir confesando y salir a las visitas a los enfermos a los presos sereno de buen humor portador de la palabra del buen consejo y del alivio era esperado con alegría en todas las casas las ricas y las pobres en todos era recibida recibido como de la familia la gente recurría a él como consejero y como mediador aún en sus conflictos más íntimos sigue siendo el primero en las misiones no para recibir honores sino para hacerse hacerse cargo de la ardua tarea de salvaguardar la fe de su iglesia el obispo gaucho misionero humilde hasta el último día de su vida y en eso estamos hoy y aquí descubriendo en su caminar nuestro camino siempre con preguntas cuál es la realidad que nos toca somos la iglesia que Dios quiere hoy y aquí nos hemos preguntado realmente cuánto podemos y con qué podemos nuestro pastor nos dejó una luz que nunca se apaga que siempre está señalando el camino cierto es la luz del amor humilde el amor que siempre triunfa él nos lo puso delante en su escudo episcopal por debajo del escudo nuestra tierra nuestro cielo nuestro cerro por encima y al centro el corazón traspasado de nuestra madre a un lado la palma de la victoria al otro una rama florecida de Jacinto su hijo en el hijo para los que saben leer la heráldica el mensaje es que los deberes a los que Jacinto no renunció a los que no podemos renunciar los cristianos de hoy esos que parecen imposibles para nuestras pocas fuerzas esos serán cumplidos al abrigo del amor del corazón traspasado de María nuestra madre santísima y hasta aquí llegamos que nuestro beato don Jacinto era nuestro padre nuestro pastor interceda por todos nosotros queridos amigos por su presencia hoy y aquí muchísimas gracias Emilia muchas gracias por compartir esta noche esta charla tan nutritiva ¿no? tan histórica pero con con tanta vigencia me quedo con esta frase del amor humilde ¿no? y de este apostar casi tercamente con respeto lo digo a Jacinto pero casi tercamente siempre por el bien común dejando el orgullo al costado y siempre tendiendo la mano al puente ¿no? que es brutal o sea con lo que vos decías la venida de Argentina para acá sobre todo que voy ahí a una de las preguntas a la última y después voy a la anterior pero ¿cuánto tiempo vivió Jacinto en Buenos Aires? pregunta Teresa estimo que se llama Teresa sí menos de un año menos de un año la tensión interna en en Uruguay era insoportable para el para el presidente que no tenía esa digamos esa madera ¿no? para lograr pacificar a las cosas y entonces entiende que que es suficiente y bueno se así como primero se deja convencer de sacar a Jacinto ahora se deja convencer de hacerlo volver su el tiempo de su destierro es breve el significado es profundo y el efecto que tuvo en la población fue enorme porque nosotros no quisimos llegar hoy hasta el momento de su muerte pero cuando llega ese momento la convocatoria no distingue ¿verdad? ni credo ni filiación política ni ideológica hay todo un pueblo que se pone de pie para reconocer el valor de este hombre y el peso de su vida en lo que es la identidad de este país Emilia Gustavo te había consultado más temprano quizás vos después profundizaste en estos conceptos no sé si Gustavo te quedó alguna duda pero hablaba un poco de la ley de patronato te leo lo que escribía la ley del patronato tiene su origen en la España monárquica y de ahí pudiera surgir el deslinde que se busca parece loco saber que tanto desde el estado como desde la estructura eclesial la iglesia es dependiente o así se presenta estimo que se presentaba en esa época en el contexto histórico de la época surge el concepto de ciudadanía y de la soberanía que reside en los pueblos y parece estar muy mezclados los elementos de estado y religión gracias por comentarios al respecto bien si realmente verdad ni siquiera es una ley por más que se la defina así en realidad es como una concesión que el papa le hace a varias de las testas coronadas europeas pero en el caso de España tiene un derrame muy importante porque no se ejerce solamente en el territorio europeo sino que es trasladada y es manipulada inclusive por los futuros gobiernos de los países de América y en nuestro país fíjate en qué de qué fechas estamos hablando y sin embargo todavía los gobiernos anticlericales como se define hacen uso de esa ley para de alguna manera tener cierto dominio y más que cierto un dominio sobre la interna de la iglesia Emilia y una última pregunta si no nos extendemos mucho pero te consultas Juan Francisco algún libro que recomiende sobre la historia de la iglesia en el Uruguay principalmente del siglo XIX y principios del XX bueno a ver en realidad una historia de la iglesia en el Uruguay completa todavía no tenemos pero si tenemos multitud de libros que tratan o que profundizan en algunos episodios ¿verdad? de la de la iglesia en el Uruguay más bien hay que procurar como esa visión y tratar de sumar esas visiones que aparecen yo para para este caso este utilicé varios pero principalmente dos que me parecieron muy importantes uno es de el padre Daniel Bazano que lo dedica básicamente a a estos a esta problemática digamos de la iglesia y el otro es casi una una crónica histórica pero es tremendamente disfrutable que es como decíamos la primera biografía que se escribe de Jacinto Vera no es una historia de la iglesia pero es la primera biografía que como también dijimos fue a solicitud de Monseñor Mariano Soler que le escribe el doctor Pons y es un libro altamente disfrutable porque además está escrita este con el lenguaje de la época ¿verdad? entonces este es como que te introduce realmente en el en el momento histórico del que se está ocupando ¿no? vale la pena pero si queremos actualizar hay hay muchísima obra publicada y ahora con relación al proceso de beatificación algunas reediciones también que son interesantes y están disponibles yo las estuve viendo en Lea por ejemplo y había una selección bastante rica e importante como para unirse de material si de hecho está el libro de está el libro de Gonzalo Abadí que escribió que se basa fuertemente en la biografía de Pons y agrega mucho material del aposicio que es del proceso de investigación digamos de Jacinto y también el de Laura Álvarez Goyoaga que hizo una reedición y también puso nuevo material esos libros y está también el más completo de todos pero siempre hablando de Francisco de una historia general de la iglesia que es el de Monseñor Sanguinetti que fue el que presentó la causa de beatificación que es también una obra muy rica y muy documentada en ese sentido último pique el de Pons no es tan fácil encontrarlo pero está en la biblioteca del parlamento electrónico es decir se puede ver online nosotros trabajamos con el libro online desde ahí porque no hay tantos ejemplares impresos o no es tan fácil es de principio del siglo XX o sea tiene unos cuantos años yo lo bajé y lo imprimí porque fue la manera de juntarme con el texto y realmente vale la pena vale la pena muchas gracias Emilia nuevamente hay un montón de agradecimientos después te los compartimos por privado pero agradeciendo la presentación la claridad y por este lado desde el equipo de Iglesia de Todos además de agradecer a Emilia agradecerles a ustedes por estar ahí del otro lado yo contabilizaba ahora mientras charlaban ahí al principio hay 18 representantes de 18 comunidades y parroquias muchos de Montevideo y algunos del interior entonces qué lindo esto de de unirnos a través de esta plataforma de tantas comunidades distintas de tantas realidades distintas a nutrirnos en la fe o en nuestra historia como Iglesia en las otras charlas como les decíamos y alguno se sumó después pero la propuesta para este año por lo pronto son cuatro charlas bien distintas entre sí pero todas que de alguna forma buscan nutrirnos habrán visto cuando se escribían las opciones pueden seguir anotándose para las próximas cuando quieran y si Dios quiere capaz que para el año que viene podemos tener otras tanto virtuales como presenciales pero es esta idea de caminar juntos y sostenernos juntos como Iglesia y sostener a nuestra querida Iglesia Uruguaya de Montevideana y Uruguaya porque hay varios participantes del país entre todos así que por eso Iglesia de todos y eso busca ser generar eso buscamos en estos espacios les vamos a pedir hoy fue la primera charla va a haber cuatro como les decía nos parece re importante terminar con una encuesta que es súper cortita les lleva máximo cinco minutos para que nos cuenten qué les pareció si es una forma que nosotros podemos también mejorar y buscar opciones para ir mejorando estos espacios ahí tienen el link en los comentarios pueden entrar y dejarnos les pedimos que lo hagan ahora en estos minutos finales es breve y después ya cerramos y nos vamos y los liberamos pero les pedimos por favor que completen así también nosotros podemos seguir mejorando este espacio y ofreciéndoles algo que realmente les aporte valor vamos a ver Gracias. La idea de hacerlo ahora juntos es porque a veces es difícil, después por más de que sea breve, es difícil hacerse el tiempo. Entonces nos parece importante que sea parte mismo de la charla, estos minutitos finales. Así de verdad nos quedamos con sus comentarios y observaciones. Emilia, podés ir observando si querés los comentarios, que tenés varios agradecimientos. Bueno, correcto. Magistral exposición, te dice Verónica, por ejemplo. Muchas gracias chicos, la verdad, muchísimas gracias. Mario está poniendo alguna devolución por acá, que después la tomaremos, pero dice, me hubiera gustado algo más sobre Jacinto Misionero. Puede ser interesante. Esto que tú decías, de no se la contaron. Él fue, vio, compartió meses, meses. Les costaba a los sacerdotes, eso cuenta un poco a Badí en el libro, a los sacerdotes les costaba seguirle el tren a Jacinto en sus recorridas. Además en un uruguay que no tenía ni puente, ni camino, ni ruta. Nada, no, no. Y además, digo, el tocar el tema de su condición de misionero nos obliga a seguir hasta el final, ¿verdad? Y detenernos en ese último momento de su vida, que es el último, pero sigue siendo la misma vida, la vida entregada, ¿verdad? Hasta el último momento entregando la vida por aquello que Dios espera de él, ¿no? Entonces, que el llegar y el conducir a la gente a una vida que sea la que Dios quiere para ellos, ¿no? Es muy fuerte y, justamente, todo el trabajo de su misión culmina en ese cierre, ¿no? Digo, porque muere realmente en lo que le dio sentido a toda su vida, ¿no? Está muy importante eso. No queríamos, en este caso, llegar hasta el momento de la muerte, porque lo que queríamos ver es la batalla de su vida, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias a todos, porque nos parece importante esta evolución que nos hagan, estas observaciones. Igual, bienvenidos, si quieren, después les surgen más comentarios, más opiniones. En el mismo mail que recibieron el link para entrar al Zoom, en ese correo info arroba icm.org.uy, pueden seguir escribiendo y haciéndonos comentarios. Está lindo que haya una ida y vuelta en la construcción de estos espacios también. Y también, para terminar, comentarles, desde el fondo Iglesia de Todos, hay distintas formas de colaborar. Algunas mensuales, otras puntuales, por distintas formas electrónicas. Entonces, también, al final de las charlas, les proponíamos, y lo comentábamos en el correo, si quieren colaborar con la presentación, con esta presentación, si quieren colaborar con la iniciativa de Iglesia de Todos, y las distintas actividades pastorales de la Iglesia, que en realidad es lo que buscan solventar las donaciones que aportan a este fondo. Ahí tienen un QR o un link que pueden tener en los comentarios también, que es donde podemos hacer, a través del Mercado Pago, una donación a estos fines. También se los compartimos. Por supuesto que no es una obligación, es una invitación al que quiera colaborar. Estas instancias son todas gratuitas, pero también está bueno que puedan conocer distintas herramientas que tenemos para también sostenernos y solventar las actividades que realizamos a nivel de la pastoral, de la arquidiócesis. Bueno, también de esa forma sostenernos entre todos. Así que, muchas gracias. Si no se anotaron, pueden anotarse en los próximos encuentros. El próximo es la semana que viene, con Daniel Kerber, sobre Biblia, y después hay un miércoles de pausa, y después dos miércoles más con charlas. Ya les estará llegando la información, si se inscribieron, para poder participar en el recordatorio. Así que, muchas gracias. Ha sido un placer, y qué rico tener tanta presencia de tantos lugares en esta instancia. Muchas gracias nuevamente, Emilia, por acompañarnos y nutrirnos tanto esta noche. Al contrario, gracias y gracias al trabajo ímprobo del equipo para sacar todo esto adelante, que hoy quedó a la vista el fruto de su trabajo para todos nosotros, ¿verdad? Muchas gracias. Quedamos en contacto. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Así será. Buenas noches a todos. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Nos vemos. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Que anden bien. Un placer. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Chau, chau, Pablo. Chau, Majo. Nos vemos.